Múltiples mujeres de tela y la ceiba formaron parte de la jornada de mamografías totalmente gratis en el centro Ciudad Mujer, como parte del desarrollo del mes Rosa vigente durante todo este mes de octubre. La prevención es la base de todo, pero como nosotros como hondureños tenemos muy poco conocimiento sobre prevención, casi siempre trabajamos ya cuando tenemos lo que es en sí una enfermedad. Entonces, estamos apoyando en este momento también con charlas educativas para las mujeres para que aprendan a hacerse un autoexamen. ¿Por qué? Porque eso es parte de la prevención, es parte de detectarse a tiempo alguna masa que se tenga en la mama o alguna situación anormal y que con tiempo se pueda detectar y que se pueda también tratar. Las mamografías las estamos realizando junto con Ciudad Mujer para también, verdad, para detectar a tiempo alguna normalidad que tengamos en nuestra mama. ¿Cuántas mujeres serán atendidas esta semana? Durante la semana a diario estamos atendiendo 24 mujeres, entonces sí, el lunes también vamos a atender a 12. Andamos con un promedio de 160 mujeres más o menos. Dicho número se vio reflejado este martes, donde cada asistente acudía a la evaluación de rutina para prevenir el desarrollo de futuras complicaciones que afectan de forma directa a la población femenina. Vengo a hacerme la mamografía por mi salud, verdad, y también así invito a todas las personas, las mujeres, que no tengan miedo, que se hagan la mamografía. Es mejor prevenir que lamentar, verdad, y que las esperan aquí, pues los atienden bien. Gracias porque estamos aquí, verdad, un grupo de allá venimos de Lanzetilla, y el jardín botánico de Lanzetilla, verdad, yo sé que muchas personas lo conocen, pero que es un lugar bonito, verdad, y desde allá venimos nosotros para podernos hacer este examen. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una mamografía? Hace un año, hace un año me lo hicieron. ¿Y cuál fue el resultado? Pues bien, gracias al Señor, perfecto, excelente, salí. Por ello, el llamado sigue siendo replicado hacia la mujer, con miras de velar por su salud y propiciar una mayor calidad de vida. Hay que luchar con esos temores, verdad, y todo por el bien de la salud de la mujer, porque sabemos que nosotras las mujeres somos, pues, el timón de la casa, y si nosotros nos enfermamos, entonces, ¿qué pasa con nuestras familiares, verdad? Nosotros como mujeres siempre tendemos a descuidarnos, y primero ponemos que nuestros hijos, que nuestros esposos, pero en este mes es para eso, verdad, es el mes de la mujer, para poder crear conciencia, que se pueda realizar a tiempo sus exámenes, y así poder prevenir una complicación por esta enfermedad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.